Fuerza, agilidad, emoción fue lo que se vivió en la final del torneo de microfútbol masculino realizado en nuestro municipio. Culmina el torneo de microfútbol categoría libre masculino, torneo que se venía realizando a partir del mes de febrero, donde tuvimos muy buena participación por todos los deportistas de nuestro municipio. Fue satisfactorio poder realizar este evento porque volvemos a reactivar el deporte en el municipio, a que la comunidad encuentre espectáculos deportivos en horas nocturnas para aprovechar el buen tiempo libre que tienen en este horario. Entonces para nosotros es un balance demasiado positivo, como lo pudieron analizar el día de hoy, quedaron en la final unos rivales de un nivel deportivo muy alto, lo que generó un buen espectáculo para toda la comunidad. El balance llega que queda campeón el equipo de Gómito 58, subcampeón el retazo y también tuvimos la premiación para el tercer y cuarto puesto. Va ya menos vencida y al mismo tiempo también goleador. Queremos seguir reactivando como estos premios para poder seguir incentivando y motivando a la comunidad que participe en nuestros torneos. En este momento estamos ya planificando para poder realizar el torneo de fútbol categoría libre aproximadamente a mediados del mes de agosto. Estaremos iniciando este torneo donde lo que queremos es que participe toda la comunidad. Los invitamos desde este momento para que vayan conformando sus equipos, para que cuando hagamos la convocatoria de los listados ya tengan como claro quiénes van a ser partícipes de este evento. Con estos procesos se quiere fortalecer la integración de la comunidad. Por eso el apoyo que brindan las diferentes instituciones es primordial. El deporte es un elemento fundamental para formar buenos seres humanos para el futuro, para formar niños y jóvenes disciplinados, para alejar a los niños y a los jóvenes de las drogas, del alcoholismo. Y bueno, estos espacios nos permiten generar eso, generar convivencia, formar buenos seres humanos. Hoy estábamos en la final de este torneo que impulsamos a través de un convenio de participación. Y hoy era la final, entonces estábamos entregando los trofeos y las medallas de reconocimiento a todos estos muchachos que han venido participando. Como espectador, pues un espectáculo muy bonito. Pude ver el último partido donde se definía campeón y subcampeón. Y felicitar a los jóvenes del municipio porque juegan excelentemente bien. Un comportamiento impecable, mucha tolerancia en el juego. Y bueno, eso es lo más importante. Las impresiones al finalizar el torneo muestran la importancia de seguir haciendo este tipo de actividades para integrar a la comunidad. El torneo me pareció muy interesante, un torneito muy reñidito, muy bueno. Estos espacios excelentes, de sano esparcimiento, donde hay que disfrutar, vivir sanamente. Quedamos en el tercer puesto, unos equipos muy duros y a seguir en esto, en participar en estos torneitos que se presentan. Ha sido una final reñida, muy dura, buen equipo. Aprovecho para felicitarlo, muy buen equipo. El torneo ha estado con un muy buen nivel y bueno, gracias a Dios hoy se nos dan las cosas y ganamos la final.